...porque hayan dedicado un pedacito de su tiempo para asistir y presentarse aquí con nosotros. El día de hoy, pues, nuestra federación a nivel nacional, quiero comenzar diciéndoles que va cumpliendo 18 años de existencia como tal, como federación a nivel nacional, y a su vez vamos a realizar la edición número 5 de nuestra Espartaqueada Nacional de Matemáticas que se va a llevar a cabo el 13 y 14 de mayo en Tecomatlán, Puebla, en donde vamos a reunir a más de 5.000 estudiantes que participarán en las diferentes categorías que hay, secundaria, nivel medio superior y superior, así como maestros, con el objetivo, cabe resaltar, de que hemos venido promoviendo la mejor educativa y también, no solo en el aspecto material, sino que aquí vemos que hay otras bases importantes para la educación, como las matemáticas, y nuestra federación las quiere ir promoviendo. Sabemos que con esto no vamos a lograr quitar o erradicar la falta de educación a nivel nacional o la falta de la pobreza educativa, pero sí podemos ir inculcando en los jóvenes el talento, el desarrollo por las matemáticas y por algunas otras ciencias exactas. Es por eso que nuestra federación considera muy importante este tipo de eventos.